¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos, yo soy Rubí Montañez y te invito a que me acompañes a conocer la información más importante acontecida el día de hoy en México y el mundo. Caminos y Puentes Federales informó que a partir de este miércoles 3 de febrero, aumentarán en promedio 3% las tarifas de peaje en las carreteras que operan en el país. El ajuste es proporcional a la inflación registrada en el 2020 y cumple con los requerimientos de servicios en la operación de los tramos carreteros. Servicios de Salud asegura que la vacunación de adultos mayores no dependerá de la fecha del registro. El orden de registro de adultos mayores para vacunarse contra el COVID-19 no dependerá de la fecha en que se registraron en la plataforma, aseguró esta mañana Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. El funcionario señaló que no debe de haber la sensación que se tiene que apartar el lugar o que tiene que ponerse primero en la fila, puesto que no hay necesidad. El exdueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, fue extraditado a México por el Gobierno de España, debido a la orden de aprehensión que pesa en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado del caso de la planta de agronitrogenados. Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la República. Ancira Elizondo salió la mañana de este miércoles de la cárcel de Palma de Mallorca para ser puesto a disposición de las autoridades mexicanas. El gigante del comercio electrónico Amazon anunció que su fundador y consejero delegado Jeff Bezos abandonará en el tercer trimestre de este año su cargo y lo sustituirá el jefe del servicio de computación en nube Amazon Web Service, Andy Yassi. La firma de Seattle, Washington, Estados Unidos, explicó que Bezos, el hombre más rico del mundo, según la lista de F, pasará a ejercer como presidente ejecutivo de Amazon. Los Tigres, campeones de la CONCACAF, se enfrentarán este jueves al unzal Hyundai coreano, monarca asiático, en los cuartos de final del Mundial de Clubes de Catar. Con el francés André Pierre Guignac y el paraguayo Carlos González, sus dos principales delanteros recuperados de lesiones, los Tigres del entrenador brasileño Ricardo Ferretti saldrán a ofender a un rival que conocen poco, que jugará su tercer Mundial. Gracias por acompañarnos, recuerda que si quieres saber más información, debes seguir las redes sociales de Diario de Morelos en Facebook y Twitter, donde encontrarás con más detalle todo lo que te acabo de platicar. Yo soy Rubi Montañez y nos vemos la próxima.